Wilbert Luis, hombre de la oscuridad, hombre del amanecer, hijo de machete en mar, cargando cajas con piñas, con muchas piñas, suficientes piñas para llenar su tundra. Hola, me llamo Wilbert Luis y soy uno de los finalistas del Hombre Tundra del Año. La razón de que debo de ganar es porque me encanta mi tundra. Soy un hombre de familia, me gusta salir con mis padres y mis hermanas y ir de aventura. Una, dos, tres. ¡Wilbert! Pero el fin de semana, Wilbert vuelve a las calles, esta vez con su otro Toyota. Cuando quieras, ¿no? Pero no se trata de tu MR2, Wilbert, sino de ser uno de los dos finalistas para el Hombre Tundra del Año.